A ver, señorita, sus papeles. Aquí más de uno. Hijo. ¿Acá? Hijo. Ni se imagina las sorpresas que le esperan. Entonces no tienes idea de dónde puede estar enterrada tu hijita. En mil tumbas para buscar. Ahí está la tumba de Claudia Llanos. Bueno, ahora a mandar la foto. No te pierdas Al Fondo Hay Sitio en su octava temporada. Este viernes a las 8 de la noche en América.